Música Los 22 elementos que conformaban la Policía Municipal de Vista Hermosa, Michoacán, fueron trasladados este jueves a la delegación de la PGR en Morelia, para ser declarados sobre la desaparición de dos agentes federales que realizaban trabajos de inteligencia en esa demarcación. Música Los elementos policíacos fueron sacados de su municipio durante la mañana de hoy y al filo de las 14 horas llegaron a la delegación de la PGR a bordo de tres camionetas blancas, resguardadas por Policías Federal y el Ejército Mexicano. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, afirmó que los 22 policías declararán sobre la desaparición de estos agentes, de los que en días pasados se localizó calcinado el vehículo que tripulaban. Creo que es uno de los municipios álgidos, que bueno, en este caso, a diferencia de Lázaro Cárdenas, trajeron a los policías para declarar por la desaparición de dos funcionarios de la PGR. Al igual que en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la seguridad de Vista Hermosa quedó a cargo de elementos del Ejército Mexicano. El gobernador del estado dijo que eso es con miras de establecer un mando único y acreditar a toda la policía del estado. Obviamente que el compromiso es establecer un mando único, creo que es lo deseable, para inclusive quitarles la presión a los presidentes municipales de la violencia organizada, que quiere hasta nombrar a los directores de seguridad pública. Los policías de Vista Hermosa quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV.